Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Buenas, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que quiero decir es solo nosotros pensar en el partido y seguir haciendo lo que estamos haciendo con seriedad, con concentración y intentar ganar el partido en el minuto 1-1 hasta el final. Bueno, seguimos con José Luis Sánchez.